Ahora el grupo que espera recibir su vacuna son los menores de 5 años que en estos momentos concentran el mayor número de contagios, con una incidencia de más de 2.000 casos. 3.100 niños de Andalucía están participando en uno de los grandes ensayos clínicos que se están realizando en todo el mundo. En Andalucía lo desarrolla el Instituto de Pediatría de Sevilla. Este repunte de casos entre los bebés en guarderías y menores de 5 años es consecuencia directa de no estar vacunados. De ahí la importancia de este ensayo. Se les hace un seguimiento de la seguridad, lo más importante, y lo segundo la eficacia que pueda tener en este caso la dosis de vacunación. Ahora mismo se están entregando los datos de los niños menores de 5 años, entre 6 meses y 5 años, y seguimos investigando cuánto persiste la defensa, la inmunidad de los niños y qué refuerzo va o puede suponer la tercera dosis. En la gran mayoría que se ha infectado los casos han sido asintomáticos o leves, dolor de cabeza, febrícula o dolores musculares. Pero un pequeño porcentaje, pues casi 400-500 niños han estado hospitalizados en esta sexta ola y que hemos tenido 50 y tantos niños en UCI pediátricas. Ahora investigan las causas que han llevado estos niños a los hospitales. Se sigue intentando buscar cuáles son los factores de riesgo que pueden tener los niños en comparación con los adultos. En principio, algunos tienen patologías o tienen factores de riesgo condicionantes, pero hay muchos niños que no tienen ninguno, que son niños perfectamente sanos. Lo más importante es que llegue ya la vacuna para los menores de 5 años. Es probable que Estados Unidos la pruebe esta misma semana. Garantizamos que el perfil de seguridad es igual o va a ser igual cuando esté autorizado. En los más pequeños, en los menores de 5 años, exactamente igual que en todas las demás cortes de edad que nos hemos vacunado. El ensayo clínico sigue estudiando la persistencia de la inmunidad. El seguimiento va a ser de 26 meses.